Ustedes saben que nos enfrentamos a la verdad y que no hay soluciones mágicas. Este es el plan social, fiscal, financiero y reactivante. Son medidas trabajadas, estudiadas y que incorporan el aporte de distintos sectores. Este es el plan de Argentina, un verdadero cambio de mi gobierno, de la dirigencia política y del país hacia una reactivación con justicia social. Les digo humildemente que creo estar interpretando los cambios que el pueblo reclamó a mi gobierno en las últimas elecciones y confío que el resto de la dirigencia sabrá responder al reclamo de cambio que a ellos también les toca. Es la República Argentina la que está en juego, no mi destino, ni el de ningún político en particular. Dejemos de ser conocidos en el mundo por ser el país más endeudado, el de más riesgo, el de la inestabilidad fiscal y la amenaza de default.